Hola, hola amigos, bienvenidos a un video más de Convocatorias México. Nuevamente les doy la bienvenida aquí en nuestro portal de Becas News. En este portal ustedes pueden encontrar contenido de programas de distintas becas de todos los niveles educativos. Nosotros Convocatorias México trabajamos para facilitarles la información a todos ustedes, donde les brindamos lo que son los beneficios, los requisitos, el monto a recibir, la manera del registro y cómo pueden ser beneficiados a estas becas. Al igual que también contamos con información de becas para el extranjero. En esta ocasión te voy a brindar y compartir la información de Becas Progresar. Pero antes te invito a que te suscribas a nuestro canal Convocatorias México, donde ya contamos con contenido compartido de diferentes programas de becas para todos los estados. Continuamos. Las becas Progresar 7000 es un programa de financiamiento escolar que beneficia a los jóvenes que tienen como meta terminar sus estudios universitarios. El propósito principal de esta ayuda es impulsar el desarrollo intelectual de la nación por medio de la capacitación de mano de obra profesional, destinados a desenvolverse en áreas científicas, técnicas e industriales. Este financiamiento estimula a jóvenes a continuar sus estudios facultativos con un incentivo mensual para cubrir los gastos relacionados con sus estudios. Las becas Progresar 7000 es un programa exclusivo para estudiantes argentinos o naturalizados que tengan como mínimo 5 años viviendo en este país. Puede llegar a otorgar hasta 7000 pesos mensuales durante el trayecto de la carrera en áreas específicas dentro de las solicitudes. Su programa tiene alcance a los grupos excluidos que tienen potencial, pero no cuentan con los recursos para continuar sus estudios superiores, entre los cuales destacan madres solteras, jóvenes trans y discapacitado físico. Este beneficio solo aplica a jóvenes estudiantes destacados oriundos de Argentina. Los naturalizados deben tener un tiempo mínimo de 5 años viviendo en el país y con DNI validado. Esta tiene un alcance para jóvenes que cursan estudios de la etapa secundaria, universitarios de posgrado y licenciaturas, en áreas específicas como ingeniería civil, técnico industrial, informática y telecomunicaciones. Si los aspirantes desean cursar estas especialidades, podrán disfrutar de un monto total de 7000 pesos mensuales, que serán depositados en una tarjeta bancaria. Las otras profesiones recibirán un monto inferior a este. La finalidad de estas becas es brindar oportunidad a los estudiantes comprometidos, con excelentes actitudes académicas, pero que carecen de recursos para alcanzar metas profesionales. Cabe destacar, es una ayuda económica, no cubre con los gastos completos de las exigencias y pagos que se deben realizar. ¿Cómo postularse para este programa de beca? Los aspirantes que deseen obtener el beneficio de esta beca deben visitar la página web que estoy seleccionando aquí. Puede ser desde su teléfono móvil o computador. Les comento que les dejaré el enlace de este portal para que ustedes puedan ingresar a este enlace en caso de que este programa sea de su interés. Aquí deben de llenar el formulario que les presenté a continuación y colocar los siguientes datos. Datos personales. En la casilla de los datos personales se colocan los nombres y apellidos completos y sin errores para que se puedan procesar. La información sin problemas. Dirección de habitación. Se coloca la dirección exacta de la habitación, número de calles y avenidas y debe coincidir con las cartas de residencia que debe anexar. Número de teléfono. El número de teléfono de la habitación debe colocarse con su respectivo código de áreas. Datos socioeconómicos. Se colocan los aportes del núcleo familiar y hacer un aproximado de los gastos en alimentación, transporte, educación y otros. Nivel de estudios. Se coloca el nivel de estudios de los solicitantes y las posibles profesiones que desea estudiar. Estas becas son muy importantes porque llega a las personas que más necesitan de estas ayudas. Además, incluye otras áreas que son descartadas por este tipo de programa, entre las cuales se mencionan las personas trans y con discapacidades. Este alcance no solo beneficia a los estudiantes que quieran formarse como profesionales, sino que impulsa el desarrollo de un país al brindar herramientas a la mano de obra profesional futura, que se destaca en áreas como tecnología, ciencia e ingeniería civil. Los solicitantes deben ser personas comprometidas y capaces de estar a la altura en cuanto a su desempeño académico para poder aspirar a esta beca, la cual es una ayuda que permite a estos estudiantes poder cubrir con los gastos que exige una carrera universitaria. Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes son ser de nacionalidad argentina, ser mayor de edad, cartas de referencia, tener un excelente promedio. Las becas Progreso 7000 tiene programas que incluyen las áreas más sensibles de la sociedad, entre las cuales destacan madres solteras y jóvenes trans y personas con discapacidades físicas, pero si tienen un buen promedio pueden postularse a estas becas. Los estudiantes que quieran solicitar esta beca deben tener un promedio de notas de 8.5 puntos. No importa que presente algunas de las cualidades anteriormente mencionadas, siempre y cuando mantengan un excelente desempeño durante su estudio universitario. Haber llenado el formulario. El formulario de las becas del Progreso se debe llenar a través de su plataforma online Crea Usuario y darle clic en la opción de acceso, como se los mencioné hace unos segundos. Poseer cuenta bancaria. Los aspirantes de las becas Progreso deben ser titular de una cuenta bancaria dentro del país para depositar las ayudas mensuales estipuladas de acuerdo al área profesional que haya escogido para realizar sus estudios. Los documentos que deben entregar son acta de nacimiento original y copias de las actas de nacimiento, DNI, copias centradas y ampliadas que especifique detalladamente el número de identificación, carta de residencia especificando la dirección exacta de la habitación y firmada y sellada por las autoridades locales, carta de referencia emitida por los tutores, profesores o supervisores de los estudios anteriores. El futuro del país está en las manos de jóvenes comprometidos a dar su mejor esfuerzo. Al formarse como profesionales, las becas Progreso 7000 les brindarán un incentivo económico que les permita dar un excelente rendimiento y así trabajar juntos por el desarrollo intelectual de esta nación. Queridos amigos, por mi parte sería todo en este video. Les comento nuevamente que les dejaré el enlace de este portal por si en caso es de su interés este programa. De lo contrario también, como les mencioné al inicio del video, que aquí ustedes pueden encontrar contenido de becas ya compartido de todos los niveles educativos. Al igual que también no olvides suscribirte a nuestro canal Convocatorias México. Te comento también que te dejaré un enlace para que formes parte de nuestro grupo de Facebook que lleva por el mismo nombre Becas News. Al igual que te dejaré un enlace por si gusta realizar algún donativo para el canal Convocatorias México. Si te gustó el video, deja manita arriba y no olvides activar la campanilla para estar al pendiente de nuestros siguientes contenidos. Hasta pronto.